Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el primer vídeo de una serie de cuatro en el que enseño cómo he realizado este patrón de un pollito. Me hizo mucha ilusión que la revista Bolilleras me diera la autorización para poder grabar este vídeo, porque ya sabéis que el patrón tiene un copyright y tiene unas normas de divulgación y de copia. La autora del patrón es Hanna Jumiova y sus patrones siempre se caracterizan por ser muy originales y divertidos. Le doy las gracias, desde luego, por estos patrones que nos permiten hacer y dejar volar nuestra imaginación. La verdad es que el patrón viene muy bien especificado todo lo que necesitamos y todos los datos que nos hacen falta para realizar este bonito gallo. ¿Veis? Necesitamos 17 pares de bolillos, la realización es fácil. Podéis ver que a lo largo del patrón nos va marcando dónde tenemos que ir añadiendo bolillos y dónde tenemos que ir quitándolos. Además, trae la simbología de lo que significa cada punto o cada dibujo. El patrón está realizado en hilo de algodón 100% del grosor del 80, en color azul, blanco y azul claro. Pone cada número de bolillos que tenemos que enrollar con los diferentes colores. Pero como mi pollo va a ser un poco diferente, yo en lugar de hacerlos en los tonos azules que indica el patrón, voy a utilizar unos tonos naranja y amarillo. Voy a utilizar hilo de algodón del número 50, en este caso yo lo voy a hacer un poquito más grueso. Y hilos de rayón con brillo, le va a dar el brillo a mi pollo. También voy a utilizar un hilo para esconder los bolillos que tengo que quitar. Voy a esconder algunos bolillos en las hojas de guipur y para ello voy a necesitar un hilo auxiliar de diferente color. Yo utilizo hilo encerado del que utilizamos en Password para acolchar, pero sirve cualquier hilo. Eso sí, procurar que sea un hilo fino y un hilo resistente, porque al tirar un poco de él, si el hilo es muy fino y se nos rompe, pues no nos va a servir para lo que es. También necesitaremos un ganchillo, una aguja duquesa o una aguja de enfilar, porque vamos a ir enganchillando. Los puntos que podemos utilizar son un poco, quitando las hojas de guipur, que sí que son unos puntos definidos, el cuerpo lo podemos hacer como queramos. Yo voy a probar varios puntos y a ver cuál nos gusta más. Si os apetece hacer este proyecto, voy a empezar a liar los bolillos y nos vemos en el inicio. Voy a enseñaros la idea que yo tengo para hacer este vídeo. Como veis yo ya tengo un pollo hecho, solo que yo lo he hecho al contrario para así poder tener una pareja. Trabajo las hojas de guipur y después empiezo en el inicio que marca el patrón, dejando las hojas de guipur para incorporarlas y trabajar un borde. La parte de abajo la hago de punto de tejido. Hago vueltas en el punto de tejido con dos pares de bolillos, después dejo de darle vueltas y entre medias doy unas vueltas a los pares para pasar del punto de tejido al otro punto de tejido. Esto es más o menos una idea. Una vez termino el punto de tejido, trabajo de medio punto, vuelvo al punto de tejido para hacer la cabeza y el resto ya lo trabajo en punto loco. Esto os lo muestro para haceros una idea. Cualquier otra cosa se puede ir cambiando, pero más o menos para que veáis cuál es el resultado que esperamos. Ya tengo preparado el patrón. En este caso no le he puesto plástico para que no refleje la cámara y que he puesto bajo una cartulina para proteger un poco el papel. Como ya os he dicho, vienen marcados los puntos donde hay que aumentar, donde hay que disminuir pares y además una foto del modelo, cómo puede quedar el pollo. Pero para hacer un patrón tan bien indicado no hace falta que yo haga un vídeo. El objeto de este vídeo es siguiendo un poco las indicaciones, pero también a mi aire. Por ejemplo, yo no voy a llenar el mismo número de bolillos que indica. Yo voy a ir poniendo bolillos según vea que lo necesita el punto que estoy haciendo. Y como a mí me gusta que quede. Como vamos a tener que introducir los alfileres hasta la cabeza, es preferible que utilicéis un alfiler que no sea muy grande y que no tenga la cabeza muy grande tampoco, porque si no, después se enganchará el hilo. ¿Veis? Yo voy a utilizar este tipo de alfiler. Voy a utilizar también un bolillero redondo porque me va a ser más cómodo para mover todo el patrón. Para evitar que este vídeo sea excesivamente largo, voy a quitar los pasos que ya sabéis hacer. Así que os digo, voy a poner en este punto los dos pares de bolillos para hacer la hoja de guipur. La hoja de guipur podéis hacerla como queráis, o bien cogiendo los bolillos en la mano o bien sobre el bolillero. Eso ya lo dejo a vuestra lección. Voy a hacer la hoja de guipur y continuamos. Ya tengo terminada la hoja de guipur. La hoja de guipur la podemos arreglar un poquito cuando ya la tenemos terminada. Podemos tensar los hilos y arreglarla un poco. Cada persona tiene su manera de hacer las hojas de guipur. Voy a cerrarla. Voy a hacerle el nudo de festón que yo hago siempre a las hojas de guipur. Pero además voy a hacer un punto de tejido para poner el alfiler porque en este alfiler después enganchillaremos cuando vengamos trabajando la cinta. Si es que hacemos cruz, vuelta y cruz, voy a poner el alfiler y cierro el punto de tejido. Voy a girar el bolillero para trabajar la trenza que hay con puntillones. Ya sabéis que la trenza es vuelta, cruz, vuelta, cruz, tensando para que no quede fofo. Llegamos donde está el puntillón, en el lado izquierdo. Y lo ponemos. Sigo trabajando la trenza. Manteniendo el puntillón, pero evitando que quede abierto. Llego al punto, pongo el alfiler. También tendremos que enganchillar allí. Y continúo. Vuelvo a dar la vuelta para bajar. Y para trabajar, la segunda hoja de guipur. Ya tengo hechas las hojas de guipur. Y los dos pares aquí en espera. Voy a empezar por el punto que viene marcado, donde pone más tres, que son tres pares de bolillos. Yo voy a poner dos pares de bolillos con el color que voy a hacer el cuerpo. Y un par con el mismo color de las hojas de guipur, que va a ser el borde interior. Lógicamente, el par que tiene que ser el borde interior. Lo voy a poner al borde. Y voy a empezar a trabajar en punto de tejido. Pongo el alfiler donde corresponde y lo cierro. Al trabajar con pares de dos colores, tenemos que tener siempre claro cuál es el guía y cuál es el par que nos trabaja en cada sitio, para no dar la vuelta y cambiar los colores. Sigo trabajando, cruz, vuelta, cruz, y llego al punto donde tengo que enganchillar en la hoja de guipur y que además voy a coger los pares que me vienen de la hoja. Voy a trabajarlos con el guía, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, y voy a enganchillar, porque como ya he puesto el alfiler para hacer el guipur, tenemos que enganchillar. Llegamos al punto en el que nos pide que aumentemos un par. Yo lo voy a aumentar del color que tengo que trabajar el cuerpo. Si yo añado un par más después de poner el par que me va haciendo el borde, cambiaría el color, por lo tanto yo lo voy a añadir antes de llegar al par del borde. Pongo un alfiler, lo voy a trabajar con el guía, cruz, vuelta, cruz, y después trabajaré el par del borde. Vuelta, cruz, pongo el alfiler donde corresponde y después quitaré el alfiler auxiliar, pero sin tirar mucho de los pares para no encoger o arrugar el tejido. Así voy a ir añadiendo en los puntos que tengo marcados en el patrón. Cuando hay que aumentar al otro lado, es decir, al lado izquierdo, hago lo mismo. Pongo un alfiler auxiliar y después lo quito. Para que quede más marcado el borde, lo que hago es dar una vuelta al guía antes de trabajar con el borde. Trabajo el borde, cruz, vuelta y cruz, pongo el alfiler y para hacer como si fueran los piquitos de las plumas, le doy vueltas al guía. ¿Veis? Para hacer estas formas, lo que hago es darle las vueltas al guía después de poner el alfiler. Cuanto más vueltas, más pronunciado queda. Cierro el alfiler y sigo trabajando. Como la punta por donde empezamos es bastante estrecha, trabajo unas pasadas a punto de tejido. Siendo las pasadas donde tengo que ir aumentando. Después lo que voy a hacer es dar una vuelta al guía y una vuelta al par antes de trabajar el punto de tejido. Con lo que se irán haciendo estas formas así. ¿Veis? Como estos caminos, voy a trabajar así toda la cola. Dando una vuelta al par guía y al par pasivo. Voy a trabajar el trocito de cola y vuelvo. Ya tengo terminada la cola. He llegado al punto donde tengo que hacer la línea del centro. En esta parte el alfiler lo vamos a poner bajo 4. Porque después para enganchillar, como en toda esta línea tenemos que enganchillar, nos va a resultar mucho más cómodo enganchillar si el alfiler lo ponemos bajo 4. Comentaros también que he ido dando vuelta a todos los pares, incluido el guía, para hacer esta parte menos a los dos de la orilla del color de las hojas de guipur. Que en estos no he dado vueltas para que fueran haciendo una línea recta. Estoy trabajando con 11 pares de bolillos. Tengo 3 pares en color naranja y el resto en color amarillo. Cuando llegamos a poner el alfiler entre el último par pasivo y el guía, hacemos un punto de tejido, yo ya lo tengo hecho, porque en esta parte estoy haciendo puntos de tejido. Pero en lugar de poner el alfiler entre el par de guía y el par pasivo, lo que hago es ponerlo después del par pasivo. Me queda el par pasivo y el par guía, los dos a la derecha del alfiler. Claro, yo no puedo seguir trabajando con el par que me queda más a la izquierda, porque es el par de color. Por lo tanto, tengo que hacer otro punto de tejido, cruz, vuelta y cruz, para que siempre me quede el par con el hilo de color naranja en la orilla. Si no, cambiaría el guía y como los llevo de diferentes colores, no me quedaría bien. Si lo lleváis de un color solo, con que hagáis un punto de tejido bastará, pero en este caso necesito hacer los dos. Y ya puedo seguir para terminar la pasada.